hola qué tal in situ visualizaremos los avances de la obra vial paso a desnivel óvalo monitor uáscar que promete beneficiar a los vecinos de la molina y surco en lima reduciendo la congestión vehicular sobre la avenida javier prado este y esto no es todo veremos la amplitud territorial de este gran proyecto vial así como el alto flujo vehicular que manejará una vez puesto en funcionamiento estas y más novedades aquí en in situ sigamos con el vídeo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.